Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos en una nueva misión. Esta vez os traigo la del Carmedey Acto 1 de Benti. Para canjearla es muy fácil. Una vez lleguéis a nivel 36 de Rang de Aventura, os saldrá aquí una exclamación. Vais aquí, le dais que sí, tal y cual. Lo que necesitaréis seréis llaves. ¿Cómo se consigue una llave? Pues durante dos días seguidos haces todas las misiones diarias y te dan una llavecita, ¿ves? Entonces, si os activará aquí misión legendaria, vamos a navegar y a ver de qué va esta misión. Nos llevan aquí a Mondstadt Post. ¡Vamos a Mondstadt! ¡Sin miedo! Vale, a ver. A ver qué nos cuentan en esta. Cinemática de la niña feliz. ¡Oye! ¿Ahora, mi? ¡Ah, esa hija! ¡Esta es una persona! ¡Vamos a hablar con alguien! ¡Ay, ay! ¡¿Tú también tienes que ser conocido? ¿Vale, cara? La edad de los chiquillos... Es común tener alguna amiga imaginaria. ¿Vale? ¿Pero viste a ver con ti? ¿Vale? ¿No? ¿Pero no es mi amigo de tu colegio? ¿Vale? ¡¿Sino? ¡Ah, sí! ¡Hola, tío! ¡Que me dejes de ver! ¡Que me dejes de ver! ¡¿Qué si no te has visto?! ¿El que te ha visto? No... ¡Esto es peligroso! Eso es... Pero... ¡Esto es lo que pasa! Entonces... Eso... ...eso es lo que pasa... ¿Esto es? ¿Lo veas? ¡Esto es lo que pasa! ¡¿De verdad?! ¡Esto es lo que pasa! ¡Que se ve también! ¡Esto es lo que pasa! El abuelo del abuelo tiene una imagen muy lenta. Ah, bueno, está aquí al lado. Suerte que se puede llegar volando, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero no! ¡Pero no! Desde que se creó la ciudad de la ciudad de la自由, hay que tener la creencia de sincronización. ¿Pero qué es la granja? ¡Nos vamos a escuchar a los grandes grandes! ondi look otro grabe toca de cabrones ¿os podéis creer que tiraba un gacha antes por los no les y me toca la puta lista tío tene mala suerte con la la de personajes que te pueden tocar me toca a la lista en normal personaje Estos no tienen amigos. Invisibles. Vale, son mayorcitos ya. Como tú, lo dije. Es por eso que no hay que tener una vida de niños. Si se puede ser una gran mujer, ¿no? Así es. ¿Vamos a ver? ¡Vamos! 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 ¡Hm! 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 No hay alguien de estar ahí arriba. ¡Vamos ya! Si tenéis la play y tenéis un SSD os recomiendo hacer esto. Si no, yo creo que vais más rápido y anda pata, ¿eh? ¡Epa! ¡Eh! ¿Qué nos cuentas, niñito? ¿Qué amigo tienes tú? ¿Un boss? Ah, no, no. Eres un niño. Eres mayorcita ya. ¡Ala, Jean! ¡Yup! ¡No, Jean! ¡No se me haguen! ¡No se me hagan! ¡Eres mayorcita ya! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Eres mayorcita ya no se me hagan! ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Yup! ¿Quiénes, también? ¡No se me hagan! ¡No se me hagan! ¡Exacto de ella! ¡Que luna sea! ¡Oh, jefe! Sí, ¿también lo hemos hecho con ... ¿Por qué habrá.... ¡Para que la silencio me hagan que la silencio, ¿estas normal? ¡Mamá! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HIT!!! ¡Es que no hay! ¿Bueno, no hay un poco más grato. ¿Puedes estar sin la espalda? Y ¿tú bien, en el final? ¿Has conseguido una situación también segura? ¿Lo puedo hacer? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡¿Cómo se hace? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, bueno! ¡Pero le doy un salto! ¡No le voy a pedir a Jack que te llamo el otro día! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora! ¡Vamos al salseo! ¡Vamos! Podrían dar más cosas, tío. Vale, pues ya estamos en el templo de la leona. ¡Y vamos allá! A ver qué nivel recomiendan o qué recomiendan llevar. Viento. Esto es. Nada, que nada, esto ya lo he hecho. Pues es nivel 28, ¿no? Mira, sí. ¡What the fuck! Me voy a poner viento por si acaso. Me voy a poner viento. Déjate que aquí en el juego son muy trolls. Que yo he entrado en alguna mazmorra sin hacerles caso a eso. Y luego resulta que había un puzzle de geo y no llevaba geo encima. Pues me voy a quitar la ficha. Me pongo a esta misma. Todo espadas ahí, sin miedo. Ahora si no, fue un perfectísimo. ¡Vamos! 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 No sabía que lo viento si me iban a dejar probar al Benti. Bueno, pero no sabía si desde el principio o desde el fin. Esto molaba un huevo, tío. Bueno, va. Chau, 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 chau. Vale. Que si... Hostia, pero manda huevos. Que necesites el Rango 36 de Aventurero para que te dejen probar al maldito Benti, eh. Que necesites el Rango 36 de Aventurero. O sea, cuando ya te has pasado todo el juego. De momento lo que ofrece. Te dejan probarlo. Hijos de puta, tío. Venga, sube, bro. Cofrecito, experiencia para el body. No hay más cofrecitos por aquí. Hop, hop, hop. No, no hay nada. Tum, 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 tum. Vale, pasa aquí. Se hace así, se hace así. Bueno, supongo que tendría que haber tirado el osito, ¿no? Y sube para arriba el osos. Vale. Vale. No entiendes por qué te recomiendan tan poco nivel. Oh. Ya está. Venga, carga ulti. No, hay que ir. No, no. No, no. Me he equivocado. No, no. No, no. 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 Es brutal, ¿eh? Todo el rato los que mantiene ahí. Comida, comida, comida. ¡Hostia! ¿Tú de dónde sales? Era de esperar. ¡Epa! Creo que podría hacer algo con el venti, ¿no? Ah, mirad, la ve. En este juego hay muchísimos secretos, macho. Seguro que me habré saltado un huevo por hacer el mongol. ¡No! Nah, creo que no hay nada, ¿no? No, no veo... A lo mejor hay algo, pero... Soy muy manco, es la primera vez que os salvo el venti. Tampoco hay muchos sitios donde... Nah, vamos a pasar. Si alguno de vosotros quiera hacerlo, avanti. ¡Aaah! 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 ¡Machote! Vale, hacemos esto. Hacemos esto. ¡Dame con geles! Combinamos con electricidad. Si no, lo has combinado bien. ¡Ey! ¡Me han pillado! Bien, cofrecito, pa'l body. ¡Ey, me suenaís mucho vosotros! Creo que os he visto en alguna parte. Me suenan. Es cierto. Sí, pero te lo has negro. Desde el E-Rin. ¡Oh! ¡Oh! Todos salen los dos, todas las gracias, todos. Todos los seguidoresートs. Pues no, no me lo he podido pasar. ¡Vale, pues lo completamos! ¡No, solo me he vuelto a buscar Jack! ¿Qué? ¡Bosquiero! Vale, de nuevo, aquí tengo que usar al 20. Vale. Y requiere no ser tan manco como yo. Vale, mira, nada por culo. ¿Esto que afuestaba? No, no. Uh. Perfectísimo. Por lejos. Vale, vamos a ver. ¡Es verdad! El Darnen es un gran hombre. Y con un punto de vista de la gente, el de mi compañero, es un problema. ¿Qué es? ¿Darquí? 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 Ah, también el 20 no lo tendré chetado aquí. Bueno, no sé. Si te lo dejan probar, te lo podrían dar al máximo. ¡Ulo! Qué listo soy. ¡Chu, chu, chu, chuu! ¡Chuu! ¡Y vamos pa' allá! ¡Chu, chuu! ¡Ua, no sé! ¡Para qué te lo debemos! ¡Urey, chua! ¡Uy, chua! ¡Quien es cierto! ¡¿Ahí no está ahí! ¡Oahí no estáis! ¡Eye lo que me ha hecho! ¡Vino a las manos! ¡Aaahí no estáis! ¡Vino a la derecha! ¡Vino a la derecha! ¡No por favor! ¡Hanle, chua! ¡Y no estáis! ¡Y si esto ha hecho un dracito! ¡Supere la derecha! ¡Con mi madre! ¡Para que tras mi esposa! Y lo que me parece que el más grande de los enemigos es que se muere en el lugar de los enemigos de la vida. Y entonces, ¡no es verdad! No es nada más que me hagan a la vida. ¡Hasta la vuelta! ¡Y a la vuelta de la vida! ¡No! 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 ¿No por qué hay ladro con estera? ¿Pues tienes muy segura en este lugar en el que mirai? ¿Puedo irte a protegerlo? No. ¡Espíjate! ¿Voy a matar, hijo? ¡Dios, cabrón! ¿Y a alguien que me romper? ¿Alguien que me romper? ¡Es que no lo hagas! Así que no puedo comer. Ahora debes dormir de... ¡Esta viene bien! ¡Exacto! Ahora debes mirar que ir a mi hermano. ¡Ese es un zoom! ¡Huele, regalamos! ¡Vamos! ¡Que no se vea! ¡Huele, regalamos! ¡Ese es un zoom! ¡No se vea bien! ¡Se acercará a la gente! ¡No se vea bien! ¡Huele, regalamos! ¡No se vea bien! ¡Ese es el zoom! ¡Pero no es el zoom! ¡Ezle, regalamos! ¡A ver, regalamos! ¡Cierto! ¿Qué? ¿Qué? El amigo de su amigo es como un guerrero veterano. En el cuerpo de su cuerpo... Es muy divertido. ¿Qué? Sí, Stanre. En realidad, hace unos días. Stanre nos ha enseñado a enseñarles un secreto. Y además... Estos son muy importantes. Y nos vamos a enseñarles a estos dos lugares. ¡Oh! ¡Dos armas legendarias! ¡Esto siempre es bienvenido, eh! Siempre y cuando sean de cinco estrellas, que no tenga ninguna. ¡Uh! ¡Este se ha enterado, eh! ¡Este nos va a robar las armas, el Stanley falso! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Se puede seguir, se puede seguir! ¡Let's go! ¡A más seguir con la misión silla! ¡Ahí sí, yo que me parecía bastante corta! ¡Ya tan rápido la mazmorra, sin... casi nada! ¡No te creo! Ahora hay que buscar, eh! ¿Para hay algún tepe cerca de ahí? No, no hay nada. ¡Pues vamos allá! ¡Perdona! Le acabo de meter una hostia al micro. Habéis escuchado aquí un... ¡Vale! ¡Busca la espada del valor fulgurante! ¡Vamos, vamos a buscar! A ver si después de hacer esta misión se desbloquea algo, tío. No tengo ni pajatera idea, pero molaría. Porque si... Hasta el 11 de noviembre no va a haber actualizaciones. Ya... Mistik Kansan. Vale. A ver, el ojo que todo lo ve. No veo nada. ¡No veo nada! Supongo que estará ahí, entonces. Es lo más obvio, ¿no? Es... no sé. Vale, estupendo. No veo tres en un pijo. Vale, cuando encuentre esto... Os sabéis, os voy a recortar aquí. Vale, ya he encontrado las espadiñas. Es bastante fácil estar dentro de unas casas. Hemos venido por ahí. Más que nada para que os huyquéis. Ahí está el caldero ese gigante. Y aquí a la derecha veo una espada. Que supongo que tendré... Que mataros a todos. Los silarachos estos. Hola, brothers. Siento interrumpiros. Guau, me la tendría que haber quitado esta. Puta que tenía la... Pichinzul. ¡No te anthropίζaste! ¡Estoy tan Primary! ¡No te lleves! ¡Hasta la oficina, Wallash! ¡No te odio! ¡Parece que no se ha podido encontrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! ¡No! ¡Muy bien! ¡Aquí te acercas! ¡Salté la mía! ¡No! ¡No puedes! ¡Volver! ¿No es el que ha pasado? ¡¿Esto es elären Chara?! ¡Crees que alguien de ahí te da entre las hermosas de la Mía Chara de Hilo... ¡Oh, no puedo saberlo! ¡No puedo saberlo! ¡Chuck! ¡No puedo saber que tú eres un espada! ¡Si por eso, no puedo entenderlo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Puedo buscar este lugar! ¿¡¿Aquí está allí?! ¿Está allí? ¿Sanley? ¿Puedo buscarlo? ¿Puedo estar de pronto y desesperado? ¡No puede ser! ¡¿Qué, qué? ¡Puedo buscarme a buscar a Bugs! No hay TP, no. Pronto, pronto, nos acercamos al TP. ¡Vamos! Por alguna parte también. Supongo que arriba. Vamos a mirar. Estupendo, estupendísimo. ¿Vale? ¿Debe ser eso? ¿O no lo tenía desbloqueado eso? ¡Guau! Por los pelos. Vale, pues no. No tenía este cofre, que listo soy. ¿Dónde está la espada? Vale, si se ha picado, pero no veo la espada en ninguna parte, macho. Bueno, pues como antes, hasta que no la encuentre, para no alargarlo más de la cuenta. Vale, pues estaba paseando, buscando y no he encontrado nada y de golpe y porrazo ha salto a esta cinemática. Ahora, cuando pueda, se enseño... ¿Dónde estoy? ¡Bora, bora, bora! ¡Pero es una espada de mierda! Pero... ¡Seguro que será una espada de mierda! Es que... Me lo imagino. Es que ya sólo cumplir el puto escudo... ¡Bora, bora, bora! Pero... En el final de la guerra... ¡Vamos! 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 ¿AAAAA! ¡Dj?! ¡¿No haría esta idea? ¡JARREH! ¡¡MASIMETA! VAMOS! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos a seguir hablándole su idioma! ¡Hustia! No le ha gustado, eh! ¡N-UH! ¡DJ! ¡Seguro que no! ¡DETONE! ¡¡¡UH! ¡No estoy liando mucho! ¡Ahh! ¡Pero, ¡MUSE! ¡MUSUED! ¡CAMOS! V.AIN,LOS! ¡Tenido! ¿Qué tal! ¿Qué tal? ¡Masimita! ¡Masimita! ¡Ah! De acuerdo! ¡Tenido! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mazue! ¡Muchas! 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 Justamente aquí Como veis Ahí están las casas Y no sé He unido para aquí Y justo me ha saltado la Cinematic Vale, como no le gusta lo que le he dicho Ya sabéis lo que tenéis Lo que no tenéis que coger Es coger vosotros La primera sí Pero luego las otras no A no ser que queráis Farmear recursos Vale, vale Tranquilo ¡No! A lo mejor esto era lo que tenía que pasar No sé Probad con otras frases Y ver que os dicen Gracias 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 ¡¿7? ¿Está bien? ¿No es Slashdown? ¿Aarec que esto es tan bien? ¿Aarec? ¡Huuh! ¡Este tío! ¡No es Sashanta! ¡Sashanta! ¡Si es un sueño! ¡Hmm! ¿By Jaku ¡Que no lo peces! ¡Y a la primera vez ¿El gran vóquenso es el Tadáupá? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡El gran vóquenso es el Tadáupá! ¡Verdad! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero... No quiero olvidar el pasado, entonces... Si... ¿Tienes? Ahora tenemos que ir a por otro Vale... Sin problemas Se te dan bastante experiencia de aventura, ¿eh? Por hacer esta... Esto está naís Vale, atrae en la tierra sin viento... Espera que niñotezca... Yo no espero que niñotezca... Yo lo fuerzo Aquí ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Dónde hay que ir? ¿Vale? Vamos para, 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 para A la tabernita Pues vamos para allá A ver Puto perro durmiendo, tío, todo el día ¿Cómo me he fijado en ese escudo, tío? A ver, que no la líe. Siempre me pongo a ver el anuncio o a hablar con el de la derecha. A ver, a ver. Diluc, vente para mi equipo. ¿Quieres venir para mi equipo, brother? A ver, es muy tarde, el cliente se ha quedado. ¡Stanley! ¡Oh! ¿Por qué yo, tío? Uh, uh. En ese momento... ... era un maldito. ¡Esto es lo que pasa! Si no te rara, no te pones que tuco. Si no nos resuelva, por tu ejemplo, tengo usted un expediente de qué tenías... Pero... Lamentablemente, tuvo que acelerar a la Tierra de la Tierra. Pero... que su compañera de su compañera realmente intentó ser esta DNA, de la Luz que se llevó a la Tierra del Tierra. Y nosotros... Ah! Bien... Entonces... Esta... Lo creo. ¿Ya? Estaba... Hay muchas horas... ¡Mundo es la que tengo que conocer a mi gente, que para a los que no se llaman Mundo! ¡A la mejor historia de este juego es de los que buscan que el culo es del periódico! ¡Suscríbete a mirarte de parte de abajo en este tema! ¡Suscríbete a mi canal, ya que decidiste. ¡Porque no les voy a ir a la gente! ¡No loieron en la casa! ¡Diante nuestro favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos pillaron! A ver, Stanley. Stanley es falso. ¡Vale! ¡Pero! ¡Vale! ¡Wendy! ¡Sorto Paimo! ¡Adiós! ¡Papás! ¡Ya me van follando! ¡¿Que? ¡¿Es verdad?! ¡Suscríbete y llame de Yuki y de un pate de luz brillante! ¡Eso fue muy bien! ¡Pero que el hombre no tiene muy buena pinta! ¡Ahora no tengo la verdad! ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡¿Jack? ¡¿Jack?! ¡Ah! Ah, ¿pefía ver elzamere? ¡¿Kyles al ver el Espíritu? ¡Suscríbete a mi canal! ¡No habiché de que vean! ¡Suscríbete a mi canal de los muertos! ¡¡Aa lo mejor! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Eso es verdad! ¡Valentario! ¡Fue un saludo! ¡Si no me olvides de mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Es un hombre que no tiene un maldito. ¿Eso es? Es verdad, ¿no? Como un enemigo de un enemigo que me ha dado. Me ha dado un año y me ha dado un maldito. Me ha dado un maldito. Pero... ¡Oh! ¡Hans Archibald! ¿Eso es tu nombre? ¿Por qué son tu nombre? ¿Se ponen a tocar los huevos? Oye, ¿qué es tu nombre? Es... No, te puedo entrar. Oye, ¡oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos! ¡H-h-h-h-h-hue! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿No puedo? Pero... El día siguiente dirá, bueno, estaba borracho, y no me creía nada. ¿Qué es donde lo veis un puto inocente? Pero, inocente, nada, un borrachuzo. ¿Qué tal los mundos son? En donde siempre. ¿Eh? ¿Dónde está el lugar siempre? ¿Nos vemos en donde siempre? ¿Pero dónde coño es en donde siempre? ¿Busca el lugar habitual? ¿No te...? Ah, vale. ¿Dónde siempre? Sí, al lado de la estatua. ¿Verdad? Casi siempre está por ahí, en las misiones. ¿Estamos donde siempre? ¡Ah, encima de la estatua! Bueno, que sepáis, si no habéis visto un vídeo mío, aquí arriba. Si os sentáis, desbloqueáis un logro de sentaros en la estatua. Si nunca lo habíais hecho. Son cinco primos. Protogemia. Protogemas. Joder, cómo me puede costar tanto esa puta palabra, macho. Ahí estás. Con cuidado de no caerte. Tien. Tien. Te podrían dar alguno, macho. Por completar las tres estas. ¿Uno de las tres? Yo estoy contento con uno más, uno diferente. No sé si. Si puede ser la de fuego, porque la Amber es que es... ¡Prrrr! ¡¿Lo ven así?! ¡Es verdad! En aquel momento yo... ...y me vió... ...y me vió... Sí. Ahora yo... ...no es que... ...no es que es... El niño fue a la llave de la llave, y estaba buscando la canción de su propio. Pero él no se creó en el fondo de la luz, y no se veía en el cielo. No quiero ver las escuelas de la llave. Cuando se vea, el niño se veía en el cielo. El niño se veía en el cielo. Pero el cielo se veía en el cielo. ¿Por qué? El tatsumaki no se veía en la luz. No se le ha quedado el aire. Por eso, el hombre con el cuerpo de mi tronco, el estétil del rey para que se acusa a la guerra. Es un hombre que no se sabe de la guerra. Así que, un hombre ha invitado a yo. A mi, un hombre caído a No importa que nunca haya sentido... En el fondo de la sede... Nosotros hemos visto el final de los Vó Kun, y en el fondo de la sede, hemos visto que los altos están bajando por la Kaijin. Bueno, si es que hay que esperar un nuevo mundo. Eso es lo que se encuentra en el lado de la sede del Dinok. ¿Y después? ¿Para tu amigo? ¿Y después, qué fue? ¿Había que lo hiciste? ¿Paymon? ¿Puedes saber que el siguiente? ¡Paymon, ¿verdad? ¡Paymon, por favor! ¡Puedes enseñarte! ¡Paymon, por favor! ¡Paymon, por favor! ¿Por qué急 de un ringo de rango? ¡Paymon, por favor! ¡Paymon, por favor! ¡Paymon, por favor! Si, si lo que más duro, yo creo que es un truco. Pero... ...donde el amigo, ¿verdad? ¿Esta es una historia... Bish? Soy Kaze. ¿Has visto la canción que le enseñó a él? ¿Había? ¡No! 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 Por lo menos, el cielo es un alto. chinitos en fin espero que os haya gustado la misión a mí me ha encantado es triste emocionante tiene de todo un poco le falta amor pero bueno en fin muchas gracias por verme pero que os guste y nada más seguimos en genshin impact hasta luego